En la denuncia hecha por la Masi se menciona supuesta corrupción que involucra a las instituciones políticas hondureñas, Partido Nacional, Partido Liberal y el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia. Según la Masi, las instituciones políticas señaladas eran los destinatarios de fondos públicos que drenaron de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras. La vocera de la Masi, Ana María Calderón, leyó un documento y afirmó que se están haciendo esfuerzos conjuntos con fiscales del Ministerio Público. Todos estos fondos son fondos públicos que provienen de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, así como de la Secretaría de Finanzas. También se descubrió, como consecuencia de las investigaciones, que para drenar estos fondos se habían utilizado dos fundaciones, la Fundación de Batista y Todos Somos Honduras. El informe de la Masi indica que esos montos fueron destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal en el año 2013 y otros gastos personales por un monto de casi 12 millones de dólares. Como consecuencia de esta investigación, se hallaron indicios suficientes, señores, que fondos públicos que estaban destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, que también estaban destinados para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá, Colón, para el mejoramiento de la capacidad para la siembra de granos. Habían sido destinados para financiar campañas políticas de dos de de tres partidos políticos en el año 2013 y otros gastos personales. Calderón explicó que aún no se dan nombres porque están respetando la secretividad del caso, pero que se han solicitado medidas cautelares para los implicados.